En la actualidad, son muchos los programas para ingenieros que se pueden encontrar en el mercado. Sirven como herramientas para obtener cálculos complejos, diseños en 3D o resultados inmediatos de procesos simulados. Si eres estudiante o ingeniero y no tienes clara tu opción, te presentamos algunos de los mejores programas de ingeniería que perfeccionarán tus proyectos. Quédate, descubre y conoce cada uno de ellos. Número 1. AutoCAC AutoCAC es un programa de diseño asistido por computadora y fue creado por una empresa norteamericana especializada en este rubro llamado AutoDex. Gracias a sus avanzadas y convenientes características, en la actualidad AutoCAC es una pieza fundamental en cualquier estudio del diseño arquitectónico, ingeniería industrial e ingeniería civil. Y es utilizado habitualmente para el desarrollo y la elaboración de complejas piezas de dibujo técnico en dos dimensiones y para la creación de modelos tridimensionales. Desde sus comienzos, AutoCAC ha sido escrito teniendo en mente y como objetivo principal el diseño de planos y para ello ofrece una gran extensa librería de recursos como colores, grosor de líneas y texturas utilizables para tramados, entre muchas otras. Las modernas versiones de AutoCAC incorporan el concepto del espacio modelo y espacio papel, lo que permite separar las fases de diseño y dibujo en 2D y 3D. Número 2. Rebeck Es un programa de diseño inteligente de modelado BIM para arquitectura e ingeniería, que facilita las tareas de diseño de proyecto y los procesos de trabajo. Lo más característico de este software es que todo lo que se modela es mediante objetos inteligentes, familias paramétricas y objetos en 3D. Con Rebeck, no solo dibujas, sino que construyes virtualmente en 3D, lo que llamamos modelar en BIM. Puedes ver y revisar el edificio en 3D y construyes virtualmente envases a familiares, objetos de muros, ventanas, puertas, de diferentes materiales. Almacenar toda esta información es posible gracias a su base de datos relacional que coordina la información durante todo el proceso. Además, en caso de realizarse algún cambio de proyecto, Rebeck tiene la capacidad de coordinarse automáticamente para mostrar la última versión trabajada, sin que los cambios influyen a todo el proceso, lo que agiliza el tiempo de trabajo y minimizado de riesgo de cometer errores durante la ejecución del proyecto. Número 3. SketchUp Es un software de modelado 3D que permite modelar en 3D edificaciones, paisajes, escenarios, mobiliario, personas y cualquier objeto o artículo que imagine el ingeniero, diseñador o dibujante. Con el objetivo de que pudiera usarse de una manera intuitiva y flexible, el programa incluye una galería de objetos, texturas e imágenes listas para descargar. SketchUp ha ganado una popularidad asombrosa en los últimos años. Algunas personas aún no conocen lo increíble que es este software, que además es gratuito, puede ayudar a quitar horas de trabajo. SketchUp es una versión libre, es una herramienta para modelar 3D ampliamente difundida, siendo utilizada por profesionales de diseños como arquitectos, diseñadores de interiores, ingenieros, entre otros. Número 4. V-Ray Es el motor de renderizado más utilizado para la realización de renders o fotografías realistas. Se usa como extensión de algunas aplicaciones de diseño como SketchUp, Publient Index, RIVIC y muchos más. Detrás de este potente software se encuentra la empresa Chaos Grove, líder mundial en tecnología de gráficos por computadora. Esta empresa crea las técnicas que ayudan a los diseñadores a generar infografías realistas para arquitectura, diseño o animación, entre otras. Esta herramienta de renderizado está en constante avance, y es que la investigación y el desarrollo de la creación de imágenes imperialistas, la realidad virtual y la investigación de materiales está dando forma al panorama de diseño digital. Número 5. Lumion Es una herramienta especial para todos los que quieren visualizar sus diseños y producir videos impresionantes de alta calidad. Agregue árboles, nubes, efectos artísticos, personas y materiales. Convierta su modelo CAC 3D en una increíble imagen 3D o una película de vuelo 3D para que pueda compartir, vender e inspirar. El render es un procedimiento moderado y monótomo. Con Lumion, todo es mejor, con una disposición de representación estructural en todos los ámbitos. Lumion permite a los ingenieros dibujantes representar modelos CAC en un video o imagen con condiciones genuinas y una estética impactante. Independientemente de si se modela en Rebex, Sketchup, Archicad, Rino, entre otros, Lumion, en una fracción de segundo, revive sus proyectos con escenas prácticas, entornos urbanos y una gran cantidad de objetos y materiales de la biblioteca. Me gustaría que dejaras tu opinión acerca de este video en la caja de comentarios. Si el video te gustó, regálame tu valioso me gusta, suscríbete al canal y recuerda darle click a la campanita de notificaciones, así YouTube te estará avisando cada vez que suba un nuevo video. Sin más, te deseo lo mejor. Me despido con un fuerte abrazo, hasta la próxima. Nos vemos en la obra. ¡Gracias!